¡Luz, cámara, acción! Hola, hola mamis Hola Mensajito de ustedes que quieren que les arme un video para los chicos porque no entienden la multiplicación Va a haber un quilombo Ustedes querían el video que yo les explique la multiplicación a los chicos Bueno, a ver mami, llamen a los chicos y sienten a los chicos que les voy a explicar la multiplicación, a ver Observa A ver, vamos a ver el problemita 1 A ver, vamos a refrescar un poquito la memoria Mamá plantó en tres canteros tres plantines ¿Cuántos plantines plantó mamá? ¿Qué le contesta? Tres más tres más tres Es duro, eh Tres veces tres Tres por tres, nueve ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien! Me metiste adentro que llueve ¡Ay, ¿entendieron? ¡Qué suerte! ¡Ay, yo puedo creer! ¿Ya entendieron? ¡Bravo, qué bueno! Bueno, ahora van a hacer con mami los 40 problemitas que le mandé Llámala, mami, llámala ¿Qué personalidad que tiene? Bueno, ya les expliqué Los chicos son una luz Entiendan rapidísimo, ¿sí? Tengo miedo que termine muy mal esto Si vos querés que yo te mande Otro videíto Venir a tu marido que ya le mandé muchos ¡Ja, ja, ja! Chao, me voy a ver poco ortodosa Chao Es un tema de las madres y en los colegios Al margen del chiste final De la humorada Al margen de la humorada final Describió un problema matemático errado Ella dice Planté tres plantines En tres macetas ¿Cuántos plantines planté? Tres, no nueve Porque no plantó tres en cada uno Ella dijo Planté tres plantines En tres macetas Es un plantín por maceta ¿Cuántos plantines planté? Y estudió Mira, y estudió Hola, señores Porque me mandó los otros videos Por eso estudió ¿Qué le pasa a esto? Le duele la cabeza Porque no habías entendido Si Gartañano te explica lo de los plantines Vos no lo habías entendido Los números son un poco odiosos a veces en televisión Quedó ahí igual el enigma De a quién le hablaba la maestra Un papá ¿Te imaginas lo que es ese grupo de chat de mami? Porque ahora dejó la incógnita Un papá se hace mandar videos por la maestra ¿Cuál será? Explotan Los chats de mami y de papi Siempre terminan mal Sí Bueno, este bloque ha dejado dos frases Para el recuerdo Una, la de Annie ¿Quién no se ha querido llevar algo de un supermercado? Que la verdad que como que Se delatasó la nuestra compañera Y la otra, la de Don Connery Terrible Digo, vos, digamos Cuando ves a alguien que Lo querés agredir Le decías A vos te agarran los chinos Y se hacen una sopa Murciélago Es terrible Ese llegó para quedarse Es terrible Es terrible La pregunta Sí Es terrible Gracias Gracias